Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Hoy, como te lo vine adelantando, toda la semana un programa, yo creo que lo dije mal, un programa tuerca, un programa para fierreros. No, es un programa para todos, para todos los que nos gustan los autos o necesitamos un auto. Así que va a ser una marca muy, pero muy piola la que vamos a estar tratando hoy. Ahora te voy a presentar al invitado, pero antes no sé si está Martín Conectado, Gerardo. Saludarlo Martín, a mi productor estrella, que es el rey. ¿Dónde está Martín hoy? Estoy en la cocina. Bien, qué bien. En la cocina. ¿Cómo va, Cris? Bien. ¿Usted, Martín, todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Bueno, arranca otro programa. Programa 141, segundo programa del año acá en Ecomedios. Por suerte, después de tanto tiempo, de manera presencial. Sí, después de la cuarta temporada, cuarta temporada ya estamos. Cuatro años, la verdad, me acuerdo todavía. El primer invitado fue Gustavo Redondo de CBC, me acuerdo que vino. Después vino la gente. El primero en el piso. En el piso, ¿no? Después vino la gente de Farmacity, después Guapaleta, después hicimos degustaciones de whisky, de cerveza, de vino. De vino. De queso, qué lío que hemos hecho, ¿no? Hasta que la pandemia dijo, chiquito, quédate en casa, te tenés que cuidar. Y bueno, pero ojo, después hicimos degustaciones virtuales. Sí, ya estamos acá, ¿eh? Bueno, nos metemos en el programa de hoy porque no quiero perder tiempo. Vamos derechito porque va a ser un tema que te va a interesar, ¿eh? Martín, estamos en vivo en Instagram también, ¿no? Sí, en arroba pura grande, justo ahí te estaba viendo. Mirá vos, ahí está ahí, saludándose a todos acá. Qué raro que es esto difícil. Antes hablamos con el microfonito tranquilo, ahora tengo que estar allá, allá, allá. Este es un quilómetro. Con la cámara, todo. Decí que los invitados son buena onda, porque si no, ¿sabés qué? Te cierran semana de miércoles. Bueno, presenta el programa, presenta el programa de hoy. Omin, ¿eh? Y te dice que si sos socio de Omin y estás en Pinamar, bueno, recordá pasar por el pájaro, Noma de Parador o el espacio de marketing registrado y consultar por los beneficios que Omin tiene para vos, ¿eh? Podés encontrar descuentos en carpas, sombrillas y actividades al aire libre, entre otros, por supuesto, ¿eh? Para más información, ingresá a las redes sociales de Omin y, bueno, arroba Grupo Omin en Facebook o en Twitter. ¿Lo dije bien? Perfecto. Así es, si estás emprendiendo ruta y gente que se está yendo este fin de semana, aprovecha el carnaval. Que si se va, bueno, que pase y va por Pinamar, que ahora está inundadísimo. Pero bueno, supongo que se va a calmar un poquito y pueden ir a vacacionar por ahí, ¿eh? Presentamos al invitado de hoy, ¿eh? Se llama Roberto Alavés, director de marketing, perdón, director de marketing digital y comunicación de Family, ¿eh? Tal vez si te digo Family, decís, wow, qué empresa, me interesa conocerla. Pero cuando te diga qué marcas a Aglutina, la vas a conocer un poco más, ¿eh? ¿Cómo andás, Roberto? ¿Todo bien? Bien, súper bien. Gracias por la invitación. Qué presentación, ¿no? Sí, la verdad que sí. Espero estar a la altura. Bueno, gracias por venir antes que nada, ¿eh? No, un placer, un placer arrancar el fin de semana largo acá en Puro Branding. ¿Te tomaste algunas vacaciones o algo, no? Tomé la segunda de enero, pero lo usé totalmente para cuestiones domésticas. Me mudé, acomodé unas cositas con mis hijos, o sea, de la casa nueva. Sí. Y mucha actividad con amigos en... Yo soy platense, así que me fui para Citibela a visitar amigos, hice asado, fútbol, este... Decidí alejarme un poquito de las vacaciones tradicionales de viajes porque lo olía a todo muy complejo. Claro. Que el PCR, que la... ¿cómo se llama? La cuarentena o el... nada, ¿viste? Todo muy raro y entre que me tenía que mudar... No, sí, 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 me imagino. Resolví. Hice una decisión pandémica, resolví, hice la simple y fueron muy buenas, ¿eh? Estuvo... la pasamos muy bien. Pregunta. Ahora me vas a contar las empresas que manejas, ¿no? Pero, ¿también está en Uruguay o no? ¿Solo acá? No, es solo la representación de esas marcas que vamos a contar en Argentina. Perfecto. ¿Conocés Uruguay? Sí. Conozco Uruguay. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Hace dos años, 2018, casi... bueno, dos años, sí, 2018. Zona, lugar... Estuvimos en Punta del Este con la marca Lifan, haciendo una presentación regional del vehículo My Way. Guau, es pro el invitado que tenemos hoy, ¿eh? No, no va a amar del tuyo, va a Punta del Este, ¿eh? Así es, ¿sabés por qué te digo esto? Porque Gustavo Mochón, director comercial de Solanas, me dijo... Quiero que le des a tu invitado cuando vengas una invitación, para cuando se reabra la frontera, para que se pueda dar una escapada a Solanas. A Solanas, Bacayo Enclave, en Punta del Este. Y bueno, fuiste por laburo, ahora podés ir por el placer. Así que te vamos a estar regalando esto. Acá está el voucher de Solanas, que te regala Gustavo Mochón. Así que te lo estamos pasando ahí. Muchas gracias. Para que lo tengas. Así que gentileza de Gustavo Mochón, después te vamos a cruzar, para que te des una escapada. Dale, muy amable. Y si cantamos... Muchas gracias, Gustavo. Si cantamos truco, cantamos retruco, Martín, y arrancamos con la entrevista, ¿te parece? Dale, una. Si te dice, señor, mañana el señor Family, ¿no? El señor te dice, bueno, tómese tres días de descanso, porque la verdad está bien. Y el coronavirus dijo, les voy a dar tres días, no contagiamos más a nadie, pueden ir a disfrutar alguna provincia del país. ¿Dónde irías? Uy, me encanta Argentina, recorré por mi profesión toda Argentina, toda, 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 casi toda. Formosa y solamente... Formosa y Catamarca no conozco. Pero... Córdoba, Santa Fe, Mendoza... Por arte de magia, así, por la tecnología, porque este año allornamos tecnología con presencialidad, con todo. Martín de Estefano te va a estar mandando por WhatsApp un pasaje para dos personas, gentileza de Fley Bondi, para que vos y tu mujer se puedan dar una escapada. ¿Cuántos son en la familia? Somos tres, soy divorciado, así que... Bueno, para dos, tres. Hablamos con Fley Bondi. Lo puedo decir a mi ex. Bueno, te vas ahí a Mendoza, Córdoba, gentileza de Fley Bondi, gracias a todo el equipo de Fley Bondi por acompañarnos, te van a estar regalando ese pasaje para que puedas disfrutar del viaje. Bueno, muchas gracias a Fley Bondi también. Bueno, ahora sí, arranquemos, después seguimos, pero ahí te va a llegar el WhatsApp. ¿Qué es FAMLI? FAMLI es una importadora que hoy está trayendo a la Argentina una gama de productos de origen chino. Sí. Es un grupo importador que tiene más de 40 años importando vehículos de orígenes que en su momento fueron extraños. Los inicios fueron con marca japonesa, después con marcas coreanas, y hoy, hace ya, desde 2015, está innovando con marcas chinas. La marca original es Lifan. Y bueno, sobre eso y con toda esa expertise, lo que entendieron muy bien este grupo familiar que se manifiesta con la marca FAMLI para la unidad de negocios de vehículos chinos, es que el foco hay que ponerlo en la postventa. Obviamente, a la hora de uno importar de orígenes extraños para el argentino, porque nosotros somos un país de fabricantes, entonces tenemos como las marcas tradicionales. Lo que tenemos que sí ser muy fuertes, obviamente, primero en la disponibilidad de repuestos, en la calidad de tensión y todo eso, también en la comunicación. Y dejarle bien claro que nuestro foco, el de FAMLI, es la postventa. Y por supuesto, ayudarlos a cumplir objetivos de lo que sea, la herramienta de trabajo o vehículos de pasajeros, con las marcas que traemos y con los productos que traemos. La marca original es Lifan, con la que empezamos en 2015, como te contaba. Y a partir del año pasado, ya fines de 2019, arrancamos con las marcas nuevas, con Jetur, con FAO y con CAIC. Son las tres marcas que se suman a la red de concesionarios que está ocupando hoy casi todo el país. Estamos desde Salta hasta Ushuaia, de Mendoza a Argentina. Y hemos traído CAIC con los camiones Mammut, que son camiones medianos, de hasta 1.500 kilos de carga, con cuatro versiones de carrozamiento. Ya tenés un box, refrigerado, doble cabina y tipo pick-up. Bueno, con Lifan teníamos los famosos Foyson, que son los camioncitos chiquititos, que son bien chinos, bien identificados con chinos, porque son súper prácticos, entran en cualquier lado y tienen volumen de carga bárbaro y son muy fáciles de mantener, de muy buenos costos. Entonces, fue la lanza de inicio para lo que fue este importador con estas marcas chinas. Y después con Lifan avanzamos con el X-50, con el X-60, que son vehículos de pasajeros. Y hoy estamos con el X-70 y con el MyWay, que es un producto de tres filas de asientos, que son para siete personas, bien neto familiar. ¿Verdad vos, claro? Sí, súper grande. La avanzada con Lifan, el inicio fue muy grande. Y bueno, después arrancamos con Caicé, con estos camiones que te digo. Y lo último que hemos presentado es en diciembre del año pasado, la marca Jetur. Es una marca que pertenece al grupo Chery, el Holding Chery, pero en Argentina la marca tiene representación Family. Que es otro vehículo un poco más de tope de gama. También es un tres filas de asientos, un siete plazas. Que, bueno, viene ocupado como el lugar tope de vehículos de pasajeros que ofrece hoy Family. FAU es un producto que vamos con el X-40, que lo estaríamos presentando este año. Y también tenemos en carpeta la comercialización de motos con Lifan. Ah, bueno. Entonces, digamos, esto es el sur sin chino, ¿no? Que vos es como que no tenés límites. Lo único que hay que hacer es como importador, es encontrar la necesidad en Argentina, la ecuación de negocio y, por supuesto, darle la responsabilidad de darle una postventa seria a lo que implica traer vehículos de ese origen. ¿Hay mercado para todas las marcas? Sí, hay mercado para todas las marcas. Lo que pasa que, bueno, obviamente, los últimos años el mercado global fue mutando muchísimo. Argentina no escapó a eso. Y, obviamente, la pandemia también nos dio un sopapo importante a todo, ¿no? No solo al auto, sino a todo. Pero, bueno, dentro de lo que es la industria del auto, el utilitario, el año pasado, encontró su nicho. Porque, digamos, hubieron muchas empresas que renovaron flotas de vehículos utilitarios. La logística encontró un lugar muy importante con el e-commerce, con el comercio electrónico. Entonces aparecieron todos esos camiones o camioncitos a repartir cualquier cosa. Y, bueno, eso encontró. Encontró un lugar que nos dio un respiro. Y, bueno, la gente, la familia, la economía doméstica no es que se volcó tanto a comprar y al cero kilómetros, ¿no? Fue como custodiar los costos. Y, bueno, el año pasado fue eso. Digamos, y este año, bueno, la idea es salir del piso. Creo que, en general, si no pasa nada extraordinario otra vez, ya sabemos que estamos pandémicos y sabemos manejarla de alguna manera. Creemos que la pata de vehículos utilitarios va a continuar y la que debería aparecer es la de pasajeros. ¿Qué pasa? Bueno, hay una gran herramienta que todavía no reacciona, o por lo menos a la medida de lo que necesita el argentino, el mercado local, que es la financiera. Entonces, existen productos, pero, bueno, la verdad que todavía es difícil. Entonces, sin querer entrar mucho en temas de política económica y todo eso, digamos, en la industria hay espacio para marcas para todos. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio, su lugar, en función de sus estructuras. Y creo que, por supuesto, va a haber lugar para todos. Y creo que un gran punto que va a ser importante en este año en la Argentina, que ya lo viene siendo desde el año pasado, son las motos. Todo lo que es el vehículo de dos ruedas, o incluso de tres ruedas, como vehículo utilitario de tres ruedas. Es más, creo que el año pasado hubo mucho lanzamiento de motos, de manera virtual. A pesar de la pandemia y demás, hubo mucho lanzamiento de motos. Y es como decir, me parece que las motos también tienen todavía un largo recorrido para hacer, ¿no? Es que, en realidad, es algo que ya pasa en el mundo. O sea, la moto es muy importante en el mundo. Si uno hace el pequeño ejercicio de memoria, los motorinos, ¿de dónde vienen? O sea, vos vas a Roma y te pasan por arriba. Es verdad, sí. O sea, en Argentina no pasaba, pero porque, bueno, quizás porque estábamos lejos, porque es una cuestión de espacio que no necesitábamos. Pero hoy llega muy fuerte el embalentonamiento de usar moto. O sea, es lo más práctico para las grandes ciudades. Entonces, va a ser así. ¿Cómo haces para...? Va, tenés cuatro marcas. Sí. ¿Cómo manejás primero cuatro marcas, no? Sí. Porque es un laburo. Y segundo, ¿no? ¿Cómo es el trabajo de comunicación? Sí. Porque uno, cuando dice, tengo que cambiar el auto, o voy a cambiar el auto, vas a las tradicionales, ¿no? Sí. A las que tienen todo el capital para hacer publicidad, marketing y todo lo que hacen, ¿no? Sí. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hace Lifan? ¿Cómo hace Jetur? ¿Cómo hacen otra? Para decir, pará, eh, pará, que estoy yo también y mirá lo que tengo. Tengo tal vez el mismo auto, menos marketing, pero la misma potencia, o tal vez mucho mejor, incluso más económico, ¿no? Que también salir un poquito de ese legado de que uno es un auto chino, ¿no? Me voy mejor con el japonés. ¿Cómo es ese? Es un laburo jodido de comunicación. Sí, no, te digo que fue un desafío. Yo, vos conocés mi trayectoria, vengo de las marcas tradicionales, y fue como digo, bueno, ¿cómo encaro esto? ¿Qué laboratorio hay que hacer de comunicación? Y, bueno, es totalmente empírico, prueba y error, pero, bueno, fundamentalmente, construir la marca Family como marca paraguas, de las cuatro marcas. Hicimos un análisis de la región, de cómo se manejaban los importadores de marcas chinas de ese origen, y casi todos tienen una marca paraguas que protegen todas las dudas que puede tener un cliente a la hora de decir, che, ¿qué es Jetur? ¿Qué es Lifan? Obvio, es la pregunta normal, es la lógica. Entonces, sí, es esto, 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 pero fundamentalmente, quedate tranquilo, este es el producto tal que tiene esto que vos necesitás a este precio, y hasta puedo ser mucho más competitivo que alguien de un competidor tradicional más conocido, o más reconocido. Pero quedate tranquilo, porque vos sos cliente mío, vos sos cliente de Family. Eso es fundamentalmente lo que estructuralmente trabajamos a nivel comunicación. Vos sos un cliente Family, mío, obviamente, y del concesionario puntual con quien estás comprando en tu región. Y, bueno, a partir de ahí, tomamos el producto como el punta de lanza para comunicar la marca. Entonces, ya aclarado el tema Family, siempre todo lo comunicamos con Family. Decimos, bueno, acá te estoy presentando el Jetur X70. ¿Qué es? Es un vehículo de siete plazas que tiene este motor, que tiene esta tecnología, que tiene este equipamiento de seguridad, que te va a solucionar todos estos problemas que vos tenés cotidianos, que es lo que venís a buscar. Entonces, ya entrando así, con el racional, no con el aspiracional, que es lo que construyen y han construido con mucho tiempo las otras marcas, y yo no tengo ese tiempo. Claro, es verdad. Lo que voy es al racional, al precio, al equipamiento, a la performance. Y sobre eso empiezo, granito a granito, a construir lo que es Family Jetur. Ahora, te voy a contar una cosa que esta vez es muy divertida, muy interesante, que es con el público femenino. Ah, mirá, a ver. Sí. Yo tengo la teoría y está basada sobre mi experiencia de estar en el campo de batalla, en las promociones. Perdón, vale decir que Roberto trabajó en empresas como Nissan y Renault, dos empresas muy conocidas también y que, bueno, también tienen amplia experiencia en el mundo automotor y tienen un capital interesante como para hacer marketing y publicidad también. Claro, tal cual. Entonces, al haber estado de ese lado del mostrador también, entiendo contra qué jugadores estás peleando. Bueno, entonces, yo te decía, bueno, acá la mujer es el talón de Aquiles como para entrarle a esa audiencia que está tan educada en consumir las marcas tradicionales. ¿Por qué? Porque la mujer en general no es marquista en el auto, es marquista en todas sus otras industrias, en la belleza, en la casa, en las cosas de los chicos, en un montón de otras cosas. No tanto así en el auto porque tradicionalmente, culturalmente, le hemos construido nosotros en el hombre, ¿sí? Por la mecánica, por la carrera. Entonces, cuando hablo yo con las mujeres en un stand, el racional, ellas son mucho más permeables para que te entre el auto. Entonces, y la mujer sabemos la importancia que tiene la decisión de compra en un montón de cosas en la casa. Que no te quepa duda. No, pues ya lo sé, digamos. Yo tengo una familia, ya estuve casado, entiendo de eso y convivo con mujeres, obvio. Y aparte me dedico al marketing, digamos, ¿no? La mujer te da ese espacio que quizás el hombre no te lo da. Entonces, es un lugar, es una estrategia para nosotros trabajar con ese sector del mercado para que nos permitan que nos testeen, que nos analicen, que nos pongan en la mesa de decisión. Y es muy importante eso, tenerlo en cuenta como una chance, como una posibilidad. Y segundo, todos nuestros vendedores, nuestra fuerza de venta, los dueños concesionarios, nosotros mismos, siempre decimos un dato para venderle de una marca nuestra, vale 10.000 veces más plata que un auto que le puede llegar a cualquiera de las otras tradicionales. ¿Por qué? Porque seguramente quien vino a tocar el timbre a Family, ya tocó timbre en los otros lugares. Entonces, agarrémoslo fuerte y atendémoslo súper bien. 10 veces mejor que lo que podría atender quizás el otro. Es un desafío porque los otros atienden bien también. Entonces, cuando vos me hablás de comunicación, bueno, trabajo en ese sentido, bueno, con lo que es la atención de nuestros vendedores, con lo que es nuestra atención online, y así, y un montón de cosas. Bueno, Roberto a la vez, director de marketing digital y comunicación de Family. A ver, ¿por qué Family? Family porque viene de un grupo de familia, es la familia Caviccioli, quien está atrás de estas marcas. Y ellos tienen un manejo de las marcas de una manera, a ver, no quiero ser naif como decir familiar en ese sentido, pero sí con la del proteccionismo que implica la postventa para sus clientes. Ellos siempre han tenido esa política y eso lo quieren traducir, no solamente en el management del negocio, sino lo han puesto en el nombre. Entonces, bueno, también por cuestiones de marca y marcas registradas, y qué sé yo, no quedó Family. Quedó Family. Y bueno, nada, esa es un poco la razón, el racional del nombre. Martín, ¿cómo vas? Impecada, y ahí justo me tuve que bajar la cámara porque estoy medio mal de internet, pero programón, la verdad que vos dijiste que era un auto para fierreros, pero esto también para... No, por eso en los primeros días lo dije, es un auto para la familia y cuánta razón tiene con el tema de las mujeres, es verdad eso, es verdad eso. Aparte que tiene un gran poder de decisión, o la opinión que tienen ellas es muy tenida en cuenta, también a veces no son marqueras, y a veces también se dejan... Yo te digo una experiencia por mi mujer, ¿no? Cuando tenemos que cambiar el auto, claro, uno piensa, ah, la marca, el fierro, qué bueno, pero ellas están pensando en el baúl, en el baúl porque los hijos, por el de esto y por eso, está pensando en la seguridad, las medidas del auto. Exactamente, exactamente. O a veces... No, y en la atención, vos sabés que la mujer, parece sexista esta charla, pero no es así, digamos, es un tema de la mujer, ser bien atendida en la charla, lo valora muchísimo más, o sea, también, digamos, no es que el hombre no lo valora, pero lo hablo desde mi lugar de marca china, ¿entendés? Hay vendedores, hay vendedores que miran a la mujer y la miran, y como, eh, sí, eso es lo que pasa, pasa. Y viene el hombre y ahí a veces, te puedo asegurar que hay mujeres que saben más que hombres de autos, ¿eh? Sí, por supuesto, no, no, por supuesto. Y por eso creo que es muy bueno lo que dice acá Roberto, ¿no? Es, sí, a la mujer que seguramente, o al hombre en este caso, ya ha tocado puerta en sus marcas que habrá tenido en su momento, en las que eligió, y después ya sea por tema económico, porque vio un modelo nuevo, porque vio lo que le gustó, ahí es donde te toca y es donde tenés que ir con todos los obuses a atraparlo. Sí, tal cual. Y, bueno, y otra estrategia es, obviamente, tratar de encontrar lugares donde pueda yo mostrarlo de manera exclusiva sin tener competidores al lado, porque esa charla privada sin nadie que te distraiga también me permite ir en profundidad en el racional del producto. Ya pasó media hora el programa. Ah, mirá qué manera de hablar. Es impresionante, ¿eh? Media hora el programa y, bueno, acá la gente de Eucanuba, gracias a Romina Matorras y a todo el equipo de Eucanuba que están en el Mar de Plata todavía ahí. Y, aparte, el Córdoba Open es el torneo más importante, uno de los torneos más importantes de tenis de la Argentina, ¿no? Se va a jugar el 20 de febrero en el Mario Alberto Kempes, ¿no? En el estadio cordobés. Eucanuba le buscó la idea para activar el patrocinio, porque en el nombre público van a estar solamente invitados de jugadores, la organización, prensa y los sponsors. Entonces, ellos van a activar, igual van a armar un dog friendly, ¿eh? ¿Qué es eso? Van a actividades para las mascotas, para que los pocos, para el poco público que vaya, lleve a sus mascotas, tenga bebedero, puedan hacer gimnasia, tengan el espacio para el pipí, rum, como lo llaman ellos. Entonces, así que, bueno, y durante los partidos que se van a transmitir por ESPN, también va a haber actividades junto a la jauría, de actividades para las mascotas, para que vos tengas en cuenta un poquito a la hora de hacerlo en tu casa también. Gracias, Eucanuba, por acompañarnos. Y Eucanuba también te va a estar regalando acá, no sé, si tenés mascota vos, o algún sobrino, algo ahí, ¿eh? Sí, tengo un inconocido yo. Acá tenemos, te va a estar regalando algunas galletitas, las giles extra, y un anotador también para que puedas tener. Así que, gentileza de Eucanuba, ¿eh? Nos vamos al corte, Martín, con el tips Eucanuba del día y seguimos en un ratito. ¿Te parece, Tincho? Dale, vamos al corte de radio. Mi nombre es Juan Atilio Di Paolo y soy asesor técnico veterinario de Eucanuba. En esta oportunidad les contaré sobre el cuidado de nuestros perros de vacaciones. Cada vez son más las personas que deciden incluir en su viaje de vacaciones a sus perros. Claro está que al sacar a nuestro perro de casa, aparecerán o se incrementarán algunos riesgos. Es importante conocerlos y prevenirlos. Comenzaré en este espacio por contarles los aspectos cruciales que debemos tener en cuenta desde que comenzamos a planificar las vacaciones, durante el viaje y en la estadía. Hoy, cuidados antes de salir. Es muy importante que nuestros perros cuenten con una correcta identificación, microchip y medalla para el collar, grabada con el número de teléfono de contacto. Son muchos los animales que se pierden durante las vacaciones por encontrarse en lugares que desconocen y en situaciones de estrés. También vacunados y desparasitados. En vacaciones pueden ser más frecuentes las visitas a lugares de alto riesgo de contagio como plaza, playa y parques. Si se trata del primer viaje de nuestro perro, sería bueno realizar algunas pruebas antes para ver cómo se comporta. Puede ocurrir que el viaje en automóvil lo ponga nervioso, incómodo o genere náuseas y vómitos. Si conocemos de antemano estas dificultades, podemos minimizarlas con adaptaciones progresivas, es decir, educándolo o entrenándolo previamente para estas situaciones. Aquí nos puede ayudar el uso de premios o recompensas para reafirmar conductas deseables durante esta adaptación. Claro está que preferiremos aquellas saludables como son las Healthy Extra de Eucanua. Por último, pero no menos importante, debemos averiguar si en los lugares a los que pensamos ir se permiten mascotas o están preparados para mascotas. Si bien ambos nos garantizan no tener dificultades al asistir con nuestro perro, aquellos preparados para mascotas cuentan con muchas ventajas a la hora de elegir. Esto se debe a que están creados específicamente para atender las necesidades de espacio, recreativas e higiénicas de nuestros perros. Un claro ejemplo es la playa Canina Yes, ubicada en Mar del Plata, a 50 metros del Faro. Hasta acá, los cuidados antes de salir de vacaciones. En el próximo Espacio Eucanua compartiremos los cuidados durante el viaje. Recuerden siempre, y dije siempre, consultar a su veterinario. Él sabrá qué hacer. Me despido. Será hasta el próximo Minuto Eucanua con más consejos para el cuidado de nuestros perros extraordinarios. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo búngalos, en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. www.morada2ventos.com Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Umint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSS Salud.gov.ar RNMP 1336 Todos los miércoles, latest night, venid con dos o más amigas a nuestros locales y Almacén les da un 20% off. Actitud Amigas, Actitud Almacén Juran estar conectados por siempre Realmente conectados Entonces, que los grandes momentos nos encuentren unidos Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Bebé con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Escapada de fin de semana Vacaciones en familia Vacaciones con amigos O simplemente disfrutar Tenemos distintos motivos para viajar Nos une no tener que pagar nada más Descubrí la otra forma de viajar Descubrí Colonia Express ¿Hasta dónde querés llegar? Cabrales Empresa líder en importación de café de alta calidad Lanzó sus nuevas cápsulas Expressarte 100% compatibles con un exquisito café expreso Hay cuatro variedades Dimatina para comenzar el día De Chiso para cada momento Pasionato para terminar el día Y de Cafeinato con bajo contenido de cafeína Próximamente encontrarás una novedad para vos Se vienen dos blends de origen Para que disfrutes como más te gusta Cabrales Dedicados al café Promote Empresa de merchandising y regalos Nuestro diferencial es el desarrollo de productos a medida para cada cliente Creando e innovando a la hora de hacer regalos o materiales promocionales Visitar www.promote.com.ar Mail a info.promote.com.ar O nuestras oficinas en Munro En el 11 32 20 71 33 Arranca, 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 arranca No te enojes, Gerardo Estoy ahí entusiasmado Ya pasó media hora Se viene Maglione menos 10 Quiero meter algo ya Tenemos un montón de material todavía Martín, estás ahí Decime dónde nos puede seguir la gente La perdimos a tincha Ya está, la volvimos a tincha La perdimos a tincha En fin A ver, ¿sos del café? Estuve un café Martínez ¿Eh? Dentro de mi... ¿Sí? Estoy feliz, sí, sí Así que soy del café Me gusta Bueno, Cabrales es un lujo también Qué rico, sí, sí Es un gran café Mirá lo que tenemos acá Esto, yo parezco el DJ de Sia Es el café de toda mi infancia Mirá lo que es esto Cabrales, tenés un cabrón molido Tenés el té, tenés el cappuccino Bueno, tenés todo acá, ¿sí? Estoy dando todo acá para que lo tenga Muchas gracias, muy amable Gracias a Cabrales por acompañarnos Uy, perdón Y también Fantoche te va a estar enviando Fantoche te va a estar enviando también Uff Galletitas, tengo acá al fajores también Así que para que puedas acompañar el café Para los chicos ahí Qué grande ¿Cuántos años tienen tus hijos? 15 y 17 Igual, 16 y 17 ideal para que juegues al 2 Carlos Ruival te regala acá el 2 Seguramente alguna vez jugaste al 1 Sí, claro Y al 2 no sé si llegaste Pero ahí tenés el 2 que te regala Carlos Ruival Que nos acompaña Y tengo también Gusanos Que es un juego tipo El Valero Que jugábamos antes, ¿te acordás? Al Valero, bueno En forma de gusano para los más chicos Así que sí Para que dejen un poquito Las redes sociales O el Playstation O la Nintendo O la Nintendo Qué viejo que me quedé con la Nintendo Pero con la Xbox, quise decir Y demás Ahí tenés esto Y ya que está, te doy todo Pará, acá Navarro Correa Juan Romero y todo el equipo de Peñaflor Te va a estar regalando acá el Navarro Correa Es el espumante que se tomó en el Gran Abierto de Palermo El torneo más importante de Polo Bueno, acá lo tenés también Gentileza de los chicos ahí Tenés ahí Vinís en auto, ¿no? Viní en auto, sí ¿Qué auto tenés? Ahí te quemé No, no, tengo un Fan My Way Sí, porque hay que hacer el pool de amigos de los chicos Y Panacom te regala acá un cargador también Para que tengas Ah, bueno Qué bueno Y Martín, no sé si está Para que te mande también de manera inmediata Bueno, acá tenemos la foto Fujifilm para inmortalizar momentos Mirá lo que tenemos acá La foto de Víctor García Rosas Que te está regalando acá Una fotito para que tengas de recuerdo Y Martín te va a estar enviando un voucher también Para que puedas imprimir algunas fotos Que no sé hace cuánto no imprimí fotos Pero Y la verdad que hace muchísimo Pero debería Porque ahora con la casa nueva Tengo que poner Bueno, es lo que piensa Víctor García Rosas Por eso nos regala Nos da acá la posibilidad De darte algunos vouchers Para que tengas Y para que puedas imprimir Te lo va a estar mandando Martín Que ya le llegó Ya le llegó Ah, bueno A ver, fíjate, fíjate Que esto es en vivo A ver, fíjate A ver si lo tenés ahí Fíjate si te llegó ahí No vienes, Cris ¿Eh? Estás poniendo a prueba No, no Que vea Que vea el público Tengo, tengo Ahí está Mirá, ahí llegaron los vouchers Quiero saludar a todos Los que se están conectando A Instagram Que bueno Tuvimos que cortar un poquito Ahí en el entretiempo Pero ya estamos conectados De nuevo Bueno Seguimos acá con Roberto A la vez Director de comunicación digital Y marketing de Family Lo dije bien Comunicaciones, perdón Sí, perfecto A ver, primero Primero, primero, primero Antes de seguir Quiero decirte Quiero contarte Quiero informarte Que este verano Estés donde estés Podés disfrutar De los contenidos Que te brinda OMIN Pensando exclusivamente Para vos En Bienestar Online OMIN.com.ar La plataforma exclusiva Para socios OMIN Encontrarás Talleres de prevención Videos de pausas activas Y notas de interés Disponible las 24 horas A tu ritmo Así que más información En las redes De Grupo OMIN Arroba Grupo IN En Facebook Y en Instagram Otra cosa Quiero saludar a la gente De CBC Porque este fin de semana Arranca el turismo carretera Y bueno CBC Me parece Cuando te enganches Ahí en la televisión Vas a ver un auto Ploteado 100% CBC Porque acompaña Por séptimo año Seguido al turismo carretera Y a Carlitos Oculovich Un clásico Del automovilismo ¿Sos fierero vos o no? Trabajé mucho En las carreras Me gusta mucho Todo lo que es El espectáculo El show De las carreras Y bueno Sí, obviamente La pasión Que se le pone En el interior A eso Es un evento Imperdible Para verlo Es espectacular Me encanta ¿Sos coqueto? Y sí Trato Ahora que estoy separado Tengo que volver a las pistas Acá Y suerte va a estar Regalando un kit de productos Para hombre Para mujer Tenés gel Tenés bronceador Tenés Oh, mirá lo que tenés acá El famoso Roby Mirá ¿Quién usó alguna vez El famoso Roby? Sí, qué grande Muchas gracias También Y suerte está mandando acá Gentileza Bueno, muchas gracias Carolina Rey Blanco Directora de Marketing De Ysue Que también estuvo en el programa La entrevistamos virtualmente Y bueno También está presente Acompañándonos Bueno, a ver Quiero seguir un poquito ¿Cómo se llevan Con las redes sociales? ¿Cómo se llevan Con los influencers? ¿Tienen comercio electrónico? A ver Los que están escuchando El programa ahora Los que están viendo Y dicen Mirá, ¿sabés qué? Me gustó Cómo te vende el auto Acá, Roberto ¿Dónde me meto? ¿Cómo gustes? Sí, tenés que entrar Bueno, a family.com.ar Ahí está toda nuestra Plataforma de distribución De productos Tenemos nuestras redes sociales Family Argentina Arroba family Argentina No es family Es family Family Y bueno Obviamente tenemos YouTube Tenemos Facebook Tenemos Instagram Estamos en LinkedIn También Tenemos Twitter Y el año pasado Fue el año Del marketing digital Así que revolucionamos Toda la 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 activación que teníamos muchísimo con nuestros seguidores. Hace poquito le prestamos un mes a un influencer que se llama Luke Connected, que es una chica hiperfamiliera, tres hijos, que se va a vacaciones con más familias, con muchos más hijos. Y entonces, bueno, la idea, como hablaba, siendo coherente con lo que te decía, le prestamos un auto, fundamentalmente a ella. Y bueno, todas las mujeres chochas por la versatilidad de la auto, porque vos mientras más auto grande tenés, más lo llenan con cosas para chicos. Porque es lógico, porque es imposible completar todo lo que uno tiene que llevar para irse de vacaciones con tres chicos. Entonces, bueno, y eso estuvo buenísimo porque la charla con la gente que ella nos pasaba o lo que ella tenía, fue súper buena de información que teníamos para nosotros aplicar nuestros argumentos a la hora de diseñar una estrategia de venta, ¿no? Para comprar, por ejemplo, en ese producto. Así que, bueno, y con los camiones, lo laburamos mucho con el GNC, tuvimos comunicación a través de redes con... de una comunicación muy racional y técnica para justamente apuntar a la gente que lleva negocios adelante con esos camiones. Los beneficios que tiene usar... Nosotros tenemos un acuerdo con Tomaceto a Chile que instala los equipos de GNC de manera garantizada, de fábrica. Entonces, a la hora de vos darles esa seguridad a un cliente, el tipo hace una multiplicación, hace unas cuentas rapidísimas de lo que se ahorra por tener ese tipo de combustible y no otro. Y así, bueno, todo eso canalizado a través de las redes. Y lo que te permite las redes es la inmediatez, el ida y vuelta constante. Y, bueno, obviamente el contacto inmediato a la hora de atender una consulta realmente certera y no solamente de un diálogo, ¿no? De un tema en particular, sino de una operación concreta. Así que para nosotros, en ese sentido, desarrollamos muchísimo. Y la otra gran pata que siempre decimos, como nuestro foco en la postventa, le dimos la chance a todos nuestros clientes, hoy, entrar en family.com.ar barra postventa, a pedir, siendo cliente, vos te logueás y podés pedir tus repuestos o prepagar tu servicio de mantenimiento. Lo haces todo online, te lo mandan a domicilio y en lo que es el servicio postventa, ya lo pagaste, lo reservaste y coordinás en el taller que vos elegiste que te lo hagan en el momento. Entonces, asegurás precio, asegurás, todo lo que, la confianza que te da de hacerlo con el propio importador, ¿no? Y, obviamente, después, escalonadamente el servicio de hacerlo con el taller oficial de family. ¿Cómo es el tema de la garantía, no? Porque hay mucha gente que escucho que... Un saludo a Julián Pesarini antes, ¿eh? Que gracias a Julián pudimos acá invitar también a Roberto para que se venga al programa. Julián Pesarini también estuvo acá en el programa hace un par de años, ¿eh? Muchos hablan, sí, de la garantía. Es más, escuchás, Julián, una vez que se quejó también con la marca de autos que tiene ahí, que... A ver, ¿podemos decir que la gente que vaya, que compre un Lifan, que compre un Jetur, que compre otra de las otras marcas, cuando le toque la garantía, se va con... Se va tranquilo y le cumplen a rajatabla lo que le dicen cuando le venden el auto? Sí, sí, definitivamente. O sea, nosotros, lo importante, nuestro camino de decir, nuestro foco en la postventa fue al revés. No es que lo decimos y después lo hacemos. Lo veníamos haciendo y le pusimos el nombre, el título a lo que veníamos haciendo. La garantía de los autos no deja de ser la garantía normal que estamos acostumbrados para cualquier marca tradicional. Son, en general, 3 años o 100.000 kilómetros lo que suceda primero. Tenemos nuestro escalonamiento de servicios de mantenimiento, tenemos nuestros talleres oficiales que vos entrás en Family y podés ver la red de talleres que tenemos en todo el país, Posadas, Paraná, Santa Fe, Rafaela, Rosario, Córdoba, Mendoza, Chubut, bueno, todo lo que es Provincia de Buenos Aires, Capital IGBA, llegamos a, como te decía, Río Grande, Ushuaia. Es muy extensa, o sea, y la verdad que, y aparte los subagentes de servicio que tienen ellos. Sobre eso tenemos Universal Assistance que nos acompaña también para el servicio de atención al viajero y al auto en la medida del viaje. Tenemos como partner a Shell también. Entonces, fíjate que tenemos nuestros parámetros, no escapan a la normalidad que tienen las otras automotrices. ¿Qué pasa? Y eso quizás uno dice, y sí, es lógico. Bueno, pero no hay que olvidarse que la gente al acercarse a marcas chinas tienen esas preguntas. Entonces, tener ese paquete resuelto, obviamente desde la poventa y de las marcas reconocidas de los servicios satélites que rodean a una automotriz, hacen que el combo de propuesta a un cliente se quede tranquilo y solamente se tenga que preocupar de que el auto que está comprando le resuelva lo que viene a buscar, ¿no? Ya sea trabajo o vida familiar. Bueno, ¿qué opinás, Martín Cho? Ah, repetí un poquito el sorteo que estamos haciendo en Instagram, que el lunes sabemos quién se gana el kit de productos de Cuanuba, ¿no? Tienen que entrar a robapulobranding, ahí darle like, seguir los pasos que dice la publicación, darle like, comentar, arrobar a tres amigos. Se fijan ahí la publicación en lo que dice y el lunes sorteamos. Se sabrá el ganador o la ganadora. Vamos a ver quién gana, ¿eh? A ver, Tincho, ¿vos qué verías en un auto? ¿Qué ves en un auto primero? ¿Qué te llama la atención? ¿El diseño? ¿La marca? Yo creo que no soy muy de los autos, pero si miro, miro un poco más el diseño. Está bien, hay muchos chicos también, mucha gente que... De motor no tengo idea. Sí, el diseño, la pantalla grande. La pantalla grande. Sí, sí, son las básicas de la gente, pero bueno, obviamente cuando empezás a entrar en zona de posible compra, ahí empezás a hablar de tecnología, de precio, de garantía, digamos. Pero sí, lo que llama la atención es el diseño, obviamente. La solidez o robustez, lo que el conjunto del vehículo muestre de sólido, ¿sí? También depende del segmento, ¿no? Si uno va a buscar un deportivo, le gustan todos los ángulos bien, viste, en punta. Eso está bueno también. Claro, bueno, por eso, depende de lo que estés por comprar. A mí no me diga, sí, qué motor, no, yo veo el diseño, yo veo el diseño, soy medio queso para los autos, veo el diseño, me gusta, hasta que después te dice el numerito, ¿no? No te sale tanto. Bueno, ¿cuál es la segunda opción que tenés? Sí, sí. Vos siempre querés ese auto, terminás comprando otro, y ahí tenés que tener un plan B. Pero pasa en todos los órdenes de la vida, no te sientas extraño en ese sentido. A ver, se termina, ya se viene Magrón en un ratito, ¿no? ¿Por dónde vivís? Yo vivo acá en el centro, acá en Callao y Las Heras. ¿Conocés Rodicio Campo de Luján? Conozco Rodicio Campo de Luján, muy, muy. ¿Cuándo fue el último día que fuiste? Y hace un tiempito ya, sí, dos, tres años, cuatro años. Bueno, tenés la oportunidad de ir de nuevo, ¿eh? ¿Sabés por qué? Así es que bueno. Porque Patricio Gató, gerente general de Rodicio Campo de Luján, te va a estar invitando a que vayas un día de campo, ¿eh? ¿No, Martín? Sí, exacto. ¿Se lo enviamos por WhatsApp también, así rápido? También, por supuesto. Bueno, bueno, listo, perfecto. Ahí le está llegando. Entrás a las 10 de la mañana, si vas estos fines de semana, este nuevo no llegamos, pero para el otro, pileta, arrancás a las 10 de la mañana, desayuno, pileta, a las tipo 11, 12 de la mañana, picadita, después viene la parrilla libre y a la tarde ya tenés la pileta y tenés la bici y tenés tiro al arco y después tenés también andada en cabalgata y tenés de todo. Y siempre con los protocolos cumplidos al 100%, ¿eh? Qué bueno. Estás invitado ahí. Qué buena onda, muchas gracias. Y se acabaron los regalos, ¿no? ¿O tenemos algo más? Se acabó. No, pero se lleva una... Mirá quién se sumó ahí. ¡Oh! Alejandro Maglione, ¿ya está al aire? Lo que queda de él. Alejandro Maglione es un crack, un periodista gastronómico, ¿lo conoces? De la hostia y aparte, bueno, también... Si te empiezo a presentar con todo tu currículum, van a ser las 10 de la noche y sigo presentándote. No, no, no. Un gusto, un gusto. Y encima vengo un viaje con accidente en Panamericana de dos horas y media para 60 kilómetros. Mirá vos, ¿eh? ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¿Y sabés cuándo lo avisaron? Cuando estaba llegando al accidente. ¡Uh! Terrible accidente en el cruce de la 202. ¿Por qué no me avisaste cuando estaba saliendo de casa, infeliz? ¡Ay, Dios! Alejandro Roberto, por si no lo ubicás, te cuento. Él es el director de Marketing Digital y Comunicaciones de Family, ¿no? Family es empresa que tiene bajo su ala marcas como... Jetur, Lifan, FAO y CAIC. Y pronto se viene con el mundo de las motos. Usted que es fanático de las motos. Me interesa, ese mundo me interesa. Bueno, ¿para cuándo las motos todavía? Y va a ser este primer semestre. Este primer semestre. Va a ser con ensamble en Argentina. Mire que Alejandro Maglione es un gran testeador de motos. Ah, sí? Bueno, lo voy a tener en cuenta. Claro, cómo no. Bravísimo. Bravísimo. 60 años de motociclista. No hay otro. Guau, qué buena onda. Sí, sí, sí. Ojo, eh. Qué buena onda. Qué un crack, eh. Bueno, a ver. Qué tenemos en el mundo gastronómico, Ale, para hablar. Y qué le podemos recomendar también a usted que anda por diferentes restaurantes. Que siempre... Él sí que es un verdadero influencer, eh. Ojo que hay influencers que tienen millones de seguidores. Maglione siempre está la justa. Y vos vas a ver a muchos que están en restaurant top de lo top. Él está en restaurantes que tal vez no tengan ese marketing, pero que tienen calidad top, eh. Así que te lo digo y no lo exagero, eh. Bueno, con plata quizás alguno come donde quiere, pero con poca plata comer bien a nivel internacional hay que saber. No es para cualquiera. Pero yo diría que una de las cosas, de las buenas noticias que hemos tenido esta semana, salió finalmente la resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que habilita a los restaurantes a ocupar, a hacer como un salón en la vereda. Pueden poner luminarias, pueden poner calefacción, pueden poner mamparas de abrigo para el invierno. Es decir, la municipalidad, les acaba de decir, ocupen los espacios públicos como una extensión de su restaurante. Queremos a la gente yendo a los restaurantes, pero que no estén encerrados. Así que esta fue una muy buena noticia. Ustedes saben que hasta ahora podían ocupar la vereda de su frente, más una mano de automóvil en la calle. Y esto es realmente una gran noticia. La otra gran noticia es que hoy descubrí que sigue viento en popa, Bella Italia, que es un restaurante muy especializado en comida italiana, pero con precios muy accesibles, que eso es muy importante. Bella Italia es un lugar donde hoy mandaría a mis amigos porque hoy tuve la experiencia de ir ahí y vivir esto de poderlo ver. Y hice una picaronada que fue tomarme una lata de las que está haciendo la bodega López. Porque fíjate que en el 2020, en medio de todas las malas noticias que hubieron, resulta que las bodegas López, no las bodegas López, todo para atrás, resulta que el lanzamiento, la venta de las latas en el 2020 dio un resultado de 68% arriba respecto de 2019. O sea que la gente se enlató, ¿viste? Dijo a la lata, al latero, y se manda una chupandinga con lata, que siempre es buena. Es increíble. Sí, claro. Después de la cuchipanda, la chupandinga, ya se sabe. Y el otro día me pasó a mi Ale eso. Fuimos a la pileta con unos amigos y antes era siempre cerveza, pero compramos vino en lata. Estamos en esas. Ah, mirá, mirá, porque además hay tinto, hay blanco, hay rosado. Todos admiten que les des una refrescadita en una cosa con hielo, vos la pones en una heladrita con hielo y salen pipí cucú, ¿viste? Es decir, la lata yo creo que llegó para todos, no solo para la juventud, para todos, porque además es practiquísima, ¿viste? La pones en la mochila y aparece donde vos vas. La botella se rompe, la botella se golpea, tiene muchos problemas. Pero bueno. Ale. Perdón. Y otra gran noticia. Ayer fue el cumpleaños de la novia del señor Martín de Estefano. Le aviso. Es productor. Porque usted se olvidó. Me olvidé. Yo le cuento porque me hicieron saber fuentes habitualmente bien informadas. Martín está roto con el tema de que no le saludaron la novia. Dije, bueno. No, no. Disculpe, disculpe. Martín en los últimos dos meses se ha convertido en un influencer. Nunca publicó tanto como publicó en estas dos semanas. Se notan los ojitos que está enamorado. Está muy enamorado. ¿Cómo está? Tuví una foto en Instagram con camisa hawaiana. Sí. Sí, sí. Era una camisa con unas flores y unas cosas. No sé qué es lo que había. Ya me dijo. ¿Uno? ¿Uno? ¿Vale? Me dijo que le iba a proponer casamiento. Si está escuchando a la novia que ya... Lejos de eso. Que la ama y que se vea. A través de la radio. Sueña con tener hijos también. Bueno, bueno. Lo dejamos ahí. No, 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 no. A través de la radio no, ¿eh? No, no, no. No, soy joven todavía. Soy chiquito. Es purrete. ¿Cómo soy joven? ¿Qué edad tenés? 24. La edad en que Napoleón era emperador de Francia. Bueno. ¿Qué vas a esperar cumplir? 90. No, no. Ale. Ya, ya. Hablemos con esta chica. A ver, pasame después por WhatsApp el teléfono. Vamos a hablar con ella. Vamos a apurar un poquito estas cosas. Ale, te mando un abrazo. Mil gracias, ¿eh? Chicos, a ustedes. Un abrazo enorme. Gran programa. Un abrazo enorme. Robert, se termina. ¿Qué faltó decir y no te pregunté? No, no. La verdad que hemos hecho un resumen súper de todo lo que venimos haciendo. Así que vamos a tener un buen año. Con la gama de productos y con las circunstancias que están dadas en Argentina. Manejando ya a sabiendas cómo viene el tema. Para nosotros el desafío va a ser ingresar en un mundo distinto como es el de las motos. Que es súper desafiante y que es algo que va a tirar muchísimo y seguir sosteniendo los clientes que tenemos de todos estos años y con las marcas nuevas que podemos ir incorporando. Se termina otro puro brandy, Martín, ¿eh? Volando pasó, ¿eh? La verdad que sí. Pasó volando, ¿eh? Pasó volando. La verdad que... Puso un poco serio al final, pero... Bueno, ya les quiero decir que la semana que viene tenemos un programa cervecero. Cervecero, vinero y cidrero. Que se entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a visitar Juan Pablo Barrales, gerente de comunicaciones, asuntos corporativos de CSU, ¿eh? ¿Conocés la marca? Sí, por supuesto. ¿Lo conoces a Juan Pablo o no? No tengo el gusto, no. Bueno, vamos a hablar de Imperial, de Schneider, de Miller, de Eisenbeck, de Heineken, de La Celia, de Colón, de Colón y de Grafina, que ya se las compraron a Pernod. Bueno, de Sidra 1888 y de Pehueña, que es la nueva Sidra. Así que tenemos un montón para hablar la semana que viene. Un programa cervecero 100%, también en vivo a través de Instagram, ¿eh? Pero ahora te quiero saludar a vos. La verdad que gracias por haber venido, gracias por tu tiempo. La verdad que un lujo haber hablado un poquito. Siempre decimos nosotros, ¿no? Todo lindo. Vamos a decir Ford, Chevrolet, Nissan, pero ellos ya tienen fila, ¿no? Y seguramente vos también te llamarán. Hombre, queríamos hablar un poquito de Lifan, de Jetur y todas esas marcas que la verdad se están posicionando muy fuerte. Y si las grandes marcas o las marcas más conocidas no hacen algo, cuando se quieran dar cuenta, me parece, o no. Sí, sí, los chinos son así. Los chinos son así, de a poquito van. Aparecen, aparecen y no dejan de aparecer. Y la verdad que vienen con mucha calidad, con muchas ganas y son muchísimos. Así que, nada, hay lugar para todos y seguramente los chinos van a encontrar su lugarcito también. Mucho más grande en Argentina. Simplemente gracias a todos por estar acá nuevamente en Puro Branding. No te olvides, arroba Puro Branding en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y mirá que podés participar todavía del kit de productos de Eucanova. El lunes sorteamos y después se viene otro sorteo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Estamos regaleros, Cris, ¿eh? Y estamos regaleros. Gracias a Dios. Bueno, nuestros amigos se suman y nos dejan sorteos acá. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buena tarde, muy buen fin de semana largo. Largo, feliz carnaval para todos. Disfruten en casa y nosotros nos estamos encontrando en 7 días de nuevo. ¿Te parece, Tincho? Dale, buen fin de semana a todos. Gracias, Robert. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.